Esto es, Sabor y Cumbia, tu grupo soña al cielo Para ti mami, hasta el cielo, para Marina y Emil Cada vez que veo salir el sol, como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar, la esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy, solo tú, sabes muy bien quién soy Para Pedro, Michel, Ezequiel, Adrián y para Carlitos, el mero chingón Cuando estoy yo solo en casa, me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor, te puede amar Pero de una cosa estoy seguro, como creer, que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer Solo tú, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy, solo tú, sabes muy bien quién soy El saludo se va para Uriel, que radicamos aquí en la Unión Americana Cuando al fin el día llegue en que te vuelva a ver No te dejaré partir, pues podría enloquecer Nada en este mundo tendría su razón de ser Si tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy, solo tú, sabes muy bien quién soy ¡Suscríbete al canal!